hoy es el día 4 de Inktober y el día de hoy tocaba la planta de jena y como soy súper original y vanguardista lo único que se me ocurrió fue ponerle como dibujos hechos de jena a la brujita en su espalda y su brazo este poceto salió como igual muy rápido como el de ayer lo que fluyó fluyó bastante bien y en esta ocasión lo que trate fue de primero poner como el relleno porque ya ven que los otros tres que he estado haciendo primero puse el contorno y aquí decidí como trabajar lo diferente para ver qué tal qué tal salía y creo que me acomodé creo que me acomodé mejor de esta forma a que primero le pusiera como primero todo el contorno con la plumilla porque me dio chance como de probar esta pluma porque solamente la estaba usando como para relleno y algunos detalles pero aquí como que decidí usarla un poquito más para delineados y me gustó mucho como como funcionó muchas gracias también por estarme etiquetando en sus dibujos en instagram para poder verlos creo que vamos bastante bien y ya es el día 4 así que esperamos que mi meta es llegar al día 10 y una vez que llegue al 10 mi meta es llegar al 20 y así sucesivamente porque si no 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 esto no esto no va a funcionar pero pues creo que es todo lo que les puedo comentar por el día de hoy no sé qué más comentarles de hecho en este bueno en esta ilustración casi no me tardé mucho en hacerla a lo mucho de haber sido como una hora y media entonces creo que todo va fluyendo muy muy bien espero me gustó como quedaron los tonos es algo que he estado trabajando como ya les había dicho y pues creo que hasta aquí los tonos es algo que les voy a dejar y les voy a poner la musiquita más más este más fuerte para que para que disfruten del vídeo muchas gracias por pasarse de nuevo por aquí muchas gracias por comentarme en instagram y ay no de verdad que que todos sus comentarios son son muy importantes y retroalimentativos para mí espero que que vayan muy bien haciendo sus intovers he visto cosas que dios no 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 son maravillas con la tinta así que pues por allá los veo en instagram muchas gracias por venir y por ver este vídeo mañana nos vemos y vamos a ver qué resulta bye y Gracias por ver el video. 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 Gracias.